Nuestra tarea justamente es acompañar para visibilizar la problemática y que puedan encontrar alivio las víctimas y pasar a ser sobrevivientes y además también exigirle al Estado el cumplimiento de sus funciones a través de nuestra presencia y lo que se pueda hacer para facilitar este cumplimiento. Que se logre llegar a juicio, que las causas prosperen de alguna manera. Recién hablábamos con un abuelo de una niñita abusada que hace referencia a que es muy lenta la justicia, que este tipo de casos deberían tener una serenidad más notoria. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que nuestra justicia en este tiempo no acompaña a la realidad de la sociedad, a los cambios que hemos tenido en nuestra Argentina en estos últimos años, principalmente los últimos 3 a 5 años. Creo que es tiempo de que nuestros legisladores empiecen a trabajar con esto para poder hacer los cambios que así requieren este tipo de delitos. Y flagelos, porque realmente por el aumento de la droga, la pornografía y demás, todo esto, la trata principalmente, todo esto ha aumentado en la visibilización. No podemos decir si aumentó en cantidad de delitos porque nunca hubo estadísticas reales. Esto siempre fue acallado. Entonces, poder decir que aumentó en cantidad no se puede. Pero sí la visibilización aumentó claramente.